Esta es una guía definitiva que tanto has buscado para aprender a maquillarte naturalmente para ir a la escuela. Hermosa, no importa si nunca te has maquillado o sientes que eres muy joven para comenzar a usar cosméticos, ya que este maquillaje tiene un estilo muy natural que es muy fácil y rápido de hacer. El maquillaje nos ayuda a resaltar nuestra belleza, además nos permite disimular aquellas partes que no nos gusta tanto de nuestro rostro. Para hacerte este maquillaje natural no es necesario usar muchos productos. Hermosas, solo los cosméticos básicos son suficientes para realzar tu belleza y hacerte sentir mucho más bonita. En esta guía aprenderás todo lo que necesitas para preparar tu piel y maquillarte adecuadamente para que te conviertas en la chica más hermosa de la escuela. Recuerda, no necesitas maquillarte para sentirte bien contigo misma. Hermosa, antes de comenzar a maquillarte tienes que seguir el paso más importante de todos. Preparar tu rostro Para que tu maquillaje se vea precioso es indispensable que limpies tu cara con un jabón adecuado para tu tipo de piel. Lava tu rostro con movimientos suaves y circulares como si estuvieras haciéndote un masaje, enfocándote principalmente en tu nariz, la frente y la barbilla. Estas son las partes del rostro en las que más se produce cebo. Hermosa, recuerda que al momento de lavar tu rostro lo debes hacer con agua fría para evitar resecar tu piel. Después de que tengas tu rostro limpio, debes aplicarte una crema hidratante facial. Este paso es muy importante si quieres evitar que tu maquillaje se vea grumoso. Cuando nuestra piel está deshidratada, esta tiende a absorber el agua de los cosméticos, lo que le da a tu maquillaje un aspecto poco agradable. Hermosa, es por eso que nunca te debes saltar este paso. Aplica una crema hidratante adecuada para tu tipo de piel. Agrega suficiente producto y extiéndelo muy bien por todo tu rostro. Para finalizar, aplica tu protector solar. Ya que tu piel está limpia e hidratada, es momento de comenzar a maquillar. El primer no es un producto obligatorio, así que puedes decidir si lo quieres usar o no. Pero no podemos ignorar que el primer mejora nuestro maquillaje. Este producto ayuda a que tu piel esté preparada para recibir el maquillaje, haciendo que los otros productos se fijen mejor. Vamos a empezar a maquillarnos. Comenzamos por aplicar una base. La función de la base es unificar el tono de tu piel, neutralizar las manchitas y áreas rojas del rostro, cubrir imperfecciones como granitos y marcas de acné. Además de dejar la piel más seca y controla la oleosidad. Es recomendable no usar un maquillaje muy pesado para ir a la escuela. Hermosa, es por eso que debes optar por usar una base con cobertura ligera o utilizar solo un poco de producto. Si lo prefieres, puedes aplicar protector solar con color. Esta opción es mucho mejor para las adolescentes, ya que tendrás un aspecto más natural en tu piel. Al mismo tiempo, le dará a tu rostro la protección solar que tanto necesita. Y todo en un solo producto. Hermosa, si deseas cubrir algún granito, ojera o mancha, un corrector puede ser una buena opción. Cuando usas este producto, le darás un toque más de cobertura a tu maquillaje. Para finalizar, necesitas sellar muy bien tu maquillaje con un polvo compacto o un polvo translúcido. Ahora es momento de resaltar nuestros ojos. Un maquillaje para la escuela se caracteriza por verse muy natural. Es por eso que es muy importante que resaltes tus pestañas naturales. Utiliza una máscara de pestaña para hacerlas más largas y voluminosas. Hermosa, te recomiendo que elijas una máscara de pestañas a prueba de agua. De esta manera, no tendrás que preocuparte porque tu maquillaje de ojo se corra o se borre si sudas. Si tienes un rizador de pestañas, aprovéchalo. Hermosa, el delineado estilo ojo de gato te ayudará a resaltar del resto de tus compañeras, dándote un aspecto más sofisticado y estético. A muchas adolescentes se les dificulta hacerse un delineado alineado y bonito. Pero si practicas un poco todos los días, estoy segura de que dominarás esta técnica. Existen muchos truquitos que te ayudarán a hacértela más rápido. Prueba estos tres métodos y quédate con el que más te sientas cómoda. Hermosa, el color más común para delineado es el negro. Este color es perfecto para ir a la escuela. Pero si las normas de tu escuela te lo permiten, puedes usar otros tonos. Para darle un brillo adicional a tu mirada y sin perder ese aspecto natural que tanto estás buscando, puedes aplicar un poco de iluminador en la parte interna de los ojos. Para agregar unos puntos de luz y hacer que tu mirada resalte aún más. Es momento de maquillar nuestras cejas. Aunque lo más recomendable para ir a la escuela es simplemente peinarlas. No te compliques mucho con tus cejas. Lo único que necesitas es un pincel especial y peinarlas hacia arriba. Ordena estos pequeños pelitos que no se ven en su lugar. Y listo, habrás conseguido un aspecto más estético. Si no tienes un pincel de cejas, puedes usar un cepillo de dientes suaves. Para rellenar las áreas despobladas de tus cejas, puedes tomar un lápiz del mismo color de los pelitos. Y con mucha precisión, rellenar suavemente esta área. Evitando exagerar para lograr un acabado natural. Hermosa, en los labios lo más recomendable es no utilizar ningún producto. Entre más natural se vean, mucho mejor. Aunque si quieres darle un poco de brillo, puedes utilizar un brillo labial, incoloro o un tono claro para que resalten un poco. Si no te gustan cómo se te ve el brillo de los labios, puedes usar un tinte para labios. Este producto le dará a tus labios un aspecto más natural y bonito. De preferencia, utiliza un tinte de labios que tenga efecto mate. Ya casi terminamos con este hermoso maquillaje natural para la escuela. Lo único que nos hace falta es agregar un poco de rubor en las mejillas. El secreto es usar un toque de color leve para dar un aspecto de salud. Hermosa, aplica un rubor de tono rosado o rojizo en tus mejillas, de manera suave sin exagerar. De esta manera lograrás un aspecto natural y sonrojado perfecto para la escuela. Si no tienes rubor en casa, puedes tomar un poquito del mismo tinte de labios y dar toques muy suaves para esparcir el producto. Para garantizar que tu maquillaje se mantenga fijo durante todo el día, un buen fijador es tu mejor opción. Hermosa, cuando llegues a tu casa, debes retirar tu maquillaje con un desmaquillante o agua micelar. Además, es muy importante que te laves el rostro todas las noches antes de acostarte a dormir. Dormir maquillada puede ser perjudicial para tu salud, para tu piel, además de provocar acné y otros problemas. Espero que te haya gustado estos consejos. Un beso y hasta la próxima.